Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Dime, prueba, echa yo ni te paso a buscar Yo le llego a dos de los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo en caparate No se combina con la mesa de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los en vivo Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo la noche de tiro, ya no voy a estar suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' Repetir otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los en vivo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que la noche de tiro, ya no voy a estar suelta Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que la noche de tiro, ya no voy a estar suelta Gracias por ver el video.